Bueno, tan solo nos quedan cuatro partiditos y se acaba esto, nuestro mini estadio desmontable. De hecho ya quitaron las banderas y bueno, en realidad cuatro no, en realidad tres partidos. Nunca le he encontrado sentido al partido por el tercer puesto, no se recuerda ni al segundo, mucho menos al tercero. Bueno, el historial entre argentinos y croatas es demasiado breve, yo diría que por mundiales solo dos enfrentamientos. Recordemos que Croacia debutó en el mundial de 1998 de Francia, compartiendo el grupo con la Argentina, Jamaica y Japón. Y ahí albicelestes y europeos se vieron en la fase de grupos, los dos con seis puntos, solo para definir el primer lugar en el grupo H de Francia 98. Partido que ganaría la Argentina 1 a 0. En ese entonces los protagonistas, ¿quiénes eran? Batistuta, Ortega, Verón y Zucker, recordado ese jugador croata, esa Croacia de Francia 98, que también llegó a semifinales. Creo que desde ahí, desde el 98, hubo que esperar hasta el 2018 para Croacia por lo menos pasar la fase de grupos y volverse a instalar en los cuatro primeros, que ya van dos mundiales seguidos. Hablar de, yo pienso que hablar de tener cuidado con Messi, también tener cuidado con Modric. Yo recuerdo los comentaristas de DirecTV Sport, cuando el mundial pasado de Francia decían que no le pegue Modric, que no le pegue Modric y ahí vino el segundo gol, el 2 a 0. Como el gol de Messi contra México. El partido bastante parejo y termina destrabándolo o parcializándolo, esa individualidad, ese golazo de Messi. Entonces, esa es como la clave del partido, que no le pegue Messi y que no le pegue Lucas Modric. Yo no creo que esté tan fácil en el papel un equipo croata, especialista en los alargues, en los penales, contra Brasil, que no sea por vencido hasta el final, en el último suspiro, con todo en contra y consigue igualar las acciones. La Argentina con ese hambre de triunfo, que no conoce la gloria, ¿desde cuándo? Desde el 86, ha pasado bastante tiempo desde ahí. Bueno, la Argentina viene de superar ese alargue, esos penales con Holanda. Creo que tiene capacidad mental y resiliencia para poder aguantar todas esas adversidades, pero no debe cometer los mismos errores de Brasil, ¿no? ¿Qué hizo Brasil? Cederle la iniciativa, o más bien tener la iniciativa, la pelota a todo el partido, que a la vez improductivo, por momentos ineficiente, pero también hay que darle mérito a la saga croata, bien ubicada, al arquero. Pero, ¿de qué le sirve a la Argentina tener la iniciativa, tener el balón, si no logra concretar? Debe aparecer la individualidad y resolver, y cuanto antes mejor. Un escenario, fíjense, el mundial pasado, el de Rusia, la Argentina no pudo descifrar un marcador adverso, y simplemente Croacia aprovechó los espacios. Si Croacia consigue irse adelante en el marcador, puede ser fundamental, ¿no? O definitivo para las aspiraciones. Ahora, la Argentina debe tener cuidado, ¿no? Su saga defensiva, muy lenta, se vio ante Arabia Saudita, que le costó, que supo descifrar el partido, le planteó ese offside, que lo llevó a anular los goles, y bueno, está claro que la Argentina en defensa es vulnerable y atacable, ¿no? Entonces, debe tener el balón y no permitir ahí el juego en su propia área.